Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAD con ciencia. A través de Radio UJAD. Comenzamos. UJAD con ciencia. Investigación, posgrado y vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86-040, nuestras siglas XHUJAD. Muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros, acompañándonos en esa emisión. Y si quieren comentarnos, quieren escribirnos alguna duda o plantearnos también algún programa o algún tema, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ciencia y Tecnología UJAD. Y también nuestro podcast, donde tenemos los programas anteriores, invitados, de lujo, que siempre tenemos aquí en el programa. Pueden sumarse y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ciencia y Tecnología UJAD. Antes de desarrollar y de presentarles a nuestra invitada de honor de esta ocasión, vamos a escuchar las noticias que le están dando la vuelta al mundo. Nubes de hielo podrían haber mantenido una temperatura estable en Marte para que desarrollara ríos y lagos. Un estudio de la Universidad de Chicago explica cómo es posible que el planeta rojo tuviese ríos al recibir menor cantidad de luz solar de la que recibe la Tierra. Edwin Cate, profesor de geofísica de la Universidad de Chicago, plantea que la respuesta podría encontrarse en la cantidad de hielo que había en Marte. De acuerdo al modelo que diseñaron, Marte tenía mucho menos agua en su superficie, de modo que cuando el vapor de agua sube a la atmósfera, se mantiene allí más tiempo. Los científicos esperan que el robot Perseverance ofrezca más detalles al respecto, analizando sus rocas y así reconstruir el pasado de la presión atmosférica de este planeta, así como entender cómo Marte ganó y perdió su atmósfera, lo que ayudaría a buscar otros planetas habitables, ya que es el único planeta conocido que tuvo la capacidad de desarrollar las condiciones de vida y luego las perdió. Confirmado, la Cueva Wonderwerk en Sudáfrica es la gruta poblada por humanos más antigua del mundo. El estudio publicado y reseñas de ciencias cuaternarias revela las primeras evidencias de uso de fuego y fabricación de herramientas. El equipo de geólogos y arqueólogos de las Universidades Hebreas de Jerusalén y de Toronto analizó una capa sedimentaria de 2.5 metros de espesor, que contenía herramientas de piedra, restos de animales y de fuego con los métodos de paleomagnetismo y datación de entierros. El equipo pudo determinar con éxito el cambio de las herramientas olduvallenses a las primeras hachas de mano hace más de un millón de años, y fechar el uso del liberado de fuego por nuestros antepasados prehistóricos, también en ese tiempo. En una capa en lo profundo de la cueva, Ron Scharr, autor principal del estudio, explicó que ahora podemos decir con confianza que nuestros antepasados humanos fabricaban herramientas de piedra simples dentro de la cueva hace 1.8 millones de años. Wonderwerk es único entre los sitios antiguos donde se ha hallado herramienta tipo olduvallense, que se encontró por primera vez hace 2.6 millones de años en África Oriental, y precisamente está hecha en una cueva no al aire libre. Conacyt abre convocatoria. Apoyo a madres jefas de familia. Los apoyos a madres jefas de familia se otorgaron para la formación profesional, licenciatura y formación técnica de tercer nivel. Es un instrumento para que madres solteras jefas de familia terminen su formación profesional. Las mujeres que desean aplicar a la beca tienen que estar cursando sus estudios profesionales en instituciones de educación superior públicas que pertenezcan al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIESIT, del CONACYT. Para más detalles de requisitos, postulación, beneficios, duración de apoyo y más, puede consultar el sitio web www.conacyt.gov.mx-becas-yposgrados.html Gracias auditorio por estar con nosotros en UJAD Conciencia, y como saben, pues hay muchísimas fechas que debemos enmarcar en estos últimos días y lo que todavía tenemos durante la semana, así que vamos a escuchar las efemérides científicas. Efemérides Científicas El 26 de abril celebramos el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Este día se celebra para que las personas conozcan más sobre la flora que tenemos en México, la cual es una de las más variadas del mundo. Este mismo día, pero de 1986, se produce el accidente nuclear más grave de la historia en la central nuclear de Chernobyl, a las afueras de Pripyat, en el norte de Ucrania, que expulsó unas 100 veces la radiación de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en 1945. Además, ese mismo día, se festeja el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue decretado por la ONU a través de su organismo Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. El 27 de abril se celebra el Día del Diseñador Gráfico. Con su reconocimiento, se busca crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión que busca cubrir necesidades orientadas hacia un tipo de comunicación visual, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Ese mismo día, pero en 1791, nace el inventor estadounidense Samuel Morse, quien creó e instaló el sistema de telegrafía en Estados Unidos mediante un telégrafo. Emitía mensajes a través de pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. El 28 de abril de 1932, se anuncia el desarrollo de una vacuna contra la fiebre amarilla, ideada por los doctores Wilbur A. Sawyer, Bray D. M. Lloyd y Stuart F. Kitchen. Esta enfermedad infecciosa, posiblemente originaria de África, causa fiebre alta, pictericia y la destrucción de las células hepáticas, un fenómeno que produce acumulación de pigmentos biliares en la piel. Es precisamente este efecto lo que da nombre a la enfermedad. El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza. En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, proclamó este día a través de la UNESCO. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo John George Nover. El objetivo es superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas, y celebrar la danza y su diversidad. El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Fue decretada por la UNESCO con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso que puede contribuir al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial. Y ese mismo día, pero en 1777, nace Karl Friedrich Gauss. Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos. La teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística y la álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica, demostró con un teorema que cada ecuación algebraica tiene al menos una raíz o solución. La Liga de la Salud Los noticieros informan sobre el incremento de casos de coronavirus en el mundo. Cuando una enfermedad provoca muchos contagios, se considera una epidemia. Pero cuando estos casos se extienden a todo el mundo, hablamos ya de una pandemia. Para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a la población permanecer en casa y reducir el contacto social a situaciones indispensables. Marta es promotora de la salud. Realiza visitas casa por casa para informar sobre las medidas de prevención y cuidados en los pacientes con COVID-19, así como los signos de alerta que indican si es momento de ir al hospital para evitar complicaciones. La información que Marta brinda a las familias está basada en el análisis de datos obtenidos en las investigaciones científicas que desarrollan a nivel mundial. El conocimiento científico que Marta transmite le da el poder de desmentir rumores y noticias falsas. Franklin es trabajador social. Siempre tiene una sonrisa franca y brinda un trato amable a los familiares de los enfermos de coronavirus que llegan preocupados al hospital. Este héroe de la salud se preocupa por saber cómo es la vida del paciente para que la atención sea lo más rápida y puntual posible. Resolver dudas sobre las condiciones de salud de los pacientes, orientar e informar sobre los procedimientos y trámites que se requieren para una mejor estancia en el hospital son algunos de sus superpoderes. La Liga de la Salud adquiere sus poderes a través del estudio e investigación, preparándose de forma continua para poner sus habilidades al servicio de todos. Tu participación es importante en el equipo de la Liga de la Salud. Infórmate y sigue las recomendaciones para cuidarte y cuidarnos. Esta historia continúa. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. UTAP. Corad. Proyecto apoyado por el Conacyt. La Liga de la Salud. Y bueno, después de toda esta información, es un gusto que continúen con nosotros a través de Voz Universitaria. Y pues le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Evelia del Ángel Meraz, profesora investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Doctora, muchísimas gracias por hacernos un espacio en su apretada agenda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, es un placer, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted. Voy a leerles un pedacito de la reseña biográfica de la doctora que tiene una gran trayectoria porque es ingeniera química, maestra en tecnología del petróleo y petroquímica y doctora en corrosión. Es perfil PROMEP de 1997 a la fecha. Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco del 2015 a la fecha, así como del Sistema Nacional de Investigadores en dos periodos, del 2010 a 2013 y 2017 a 2019. Así como miembro del Cuerpo Académico Ciencias de Ingeniería y Materiales. Dentro de sus distinciones se encuentran los reconocimientos al mérito académico de la DAIA en seis ocasiones, el reconocimiento al mérito científico 2012, reconocimiento al centenario UHAD 2012, premio estatal de ecología 2018 por la investigación en gases de efecto invernadero, entre otros más. Sus líneas de investigación son evaluación de materiales a la atmósfera, corrosión y degradación de materiales, desarrollo de materiales para almacenamiento de energía a partir de biomasa. La doctora del Ángel es responsable de ocho proyectos y colabora en nueve, en los que destacan los financiados, mejorar la calidad de la enseñanza experimental en ingeniería química, elaboración del carbón activado a partir de bagazo de caña, inventario de gases de efecto invernadero del estado de Tabasco, preparación de manganeso OMS y OL para la oxidación catalítica de compuestos orgánicos volátiles, equipamiento para la caracterización de materiales, nanomateriales y dispositivos semiconductores aplicados a fuentes renovables de energía. Ha participado en alrededor de cinco congresos nacionales e internacionales, cuenta con 35 artículos publicados, ha dirigido 50 tesis de licenciatura y 6 de posgrado. La doctora Evelia también ha participado en múltiples estancias académicas internacionales de investigación en Australia, Chile, entre otros países. Es profesora investigadora de la DAIA y ha ocupado diferentes cargos administrativos en nuestra universidad. Y pues nada más, con esta gran trayectoria, pues nos llena de mucho orgullo que nos pueda dar el espacio para poder platicar sobre la investigación que están desarrollando, que es muy interesante. Efecto de las nanopartículas de óxido de níquel en la elaboración de supercapacitores electroquímicos. Doctora, un megatema el que ustedes están desarrollando. Vamos a ir a escuchar esta pequeña cápsula de introducción, pues para ir contextualizando al público, ¿no? Volvemos en un momento. Efecto de las nanopartículas de óxido de níquel en la elaboración de supercapacitores electroquímicos. En los últimos años se han generado grandes avances en el ámbito de la ingeniería, en la realización de dispositivos de almacenamiento de energía de alta eficiencia, los cuales juegan un papel primordial debido a la demanda energética. Algunos de estos dispositivos son los supercapacitores utilizados para el almacenamiento de energía de mayor potencia que las baterías comunes y un aporte de energía adicional en un tiempo de respuesta corto. Tienen un tiempo de vida muy elevado con una alta fiabilidad y reducen los costos de mantenimiento. El principal reto que se enfrenta a la investigación y desarrollo en el campo de los condensadores, electroquímicos o supercapacitores es que además de ser técnicamente muy prometedores, resultan ser competitivos. Actualmente los materiales a base de carbones activados son los de mayor implantación tecnológica en supercapacitores. Resulta clave el desarrollo de materiales de carbón a menor precio y que presentan mejores propiedades que los que existen actualmente en el mercado. Por lo que el objetivo de esta investigación es evaluar el efecto de las nanopartículas de óxido de níquel en la capacitancia específica de los supercapacitores fabricados con granos de café y cáscara de coco. La hipótesis a probar es que el carbón activado dopado con óxido de níquel mejora las propiedades de electrodos de los supercapacitores generando una mayor capacitancia específica, lo cual traería beneficios considerables en los campos antes mencionados. Doctora, un megatema al que ustedes están desarrollando. Así es, muchas gracias por invitarnos a exponer de este trabajo de investigación. Me gustaría comentarte que este proyecto surge, como bien comentaste, el proyecto de hacer carbón activado a partir de bagazo de caña. Sabemos que una de las problemáticas muy grandes en el estado de Tabasco es que se quema mucha biomasa, se queman los residuos. Entonces hay que aprovechar esos residuos que se queman para elaborar sistemas que nos permitan en este caso almacenar la energía o también elaborar o mejorar otros productos. En el caso de este proyecto del cual vamos a hablar hoy, pues el carbón activado es nuestra principal fuente que lo podemos obtener a partir de residuos, de granos de café usados. Una vez que tú te tomas el café puedes guardar esos residuos y bueno, pueden ser parte de este tipo de materiales. Entonces el bagazo de caña, que como te comentaba, una vez que ya no tiene utilidad, bueno, se puede utilizar también. Y pues la cáscara de cojo, que a veces pues está tirada, se quema, etcétera, y no tiene gran aplicación. Entonces el grupo de investigación, en este caso el Cuerpo Académico de Ciencia, Ingeniería y Materiales al que pertenezco, desde el 2012 nos aprobaron un proyecto a través del PRODET sobre la elaboración de síntesis y caracterización de materiales de carbono en base a este tipo de biomasa. Y de ahí, bueno, surgió la necesidad de desarrollar, aparte de hacer catalizadores o materiales absorbentes, queríamos incursionar en otras aplicaciones, por los cuales a través de una colaboración que se tiene con la Universidad de Kisland realizamos una estancia para darle otra aplicación. Una de ellas fue precisamente lo que origina este proyecto de investigación, que es elaborar supercapacitores electroquímicos en base a materiales de residuo, en base a biomasa, en base a granos de café usados, bagazo de carne. Entonces estos dispositivos pues son dispositivos que han cobrado mucha fuerza en los últimos años y pues está revolucionando el almacenamiento de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora necesitamos, con los autos eléctricos, necesitamos tiempos de respuesta más cortos y también necesitamos una vida elevada de ese almacenamiento de energía para que podamos disponer de ella, ¿no? Entonces, como sabemos, el almacenamiento de energía pues es un boom actual debido a que, bueno, si tú tienes celdas solares o tienes energías renovables, pero no tienes cómo almacenarlo, entonces pues no vas a poder utilizar esa energía cuando la necesitas. Entonces, por ejemplo, esto ha permitido este desarrollo de estos materiales para almacenamiento de energía pues que tienen un aporte sumamente innovativo y de una renovación sobre los dispositivos convencionales, ¿no? Entonces tenemos que comprender que pues si usamos las baterías, pues estas baterías tienen una vida útil más corta, funcionan de una manera muy diferente a estos supercapacitores y bueno, estos materiales, ¿verdad? que nosotros fabricamos en base a biomasa, nos han permitido ver, registrar, ¿verdad? Que ese almacenamiento de energía que se realiza en ellos, pues es muy apto para aplicaciones de motores eléctricos, para aplicaciones en donde nosotros requerimos, ¿verdad? Que ese almacenamiento sea más permanente o que tenga un ciclo de vida más amplio. Muchísimos conceptos, doctora, y sobre todo también el aprovechamiento de esos residuos que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, como ciudadanos. Platíquenos más de cómo es el desarrollo de entonces de la biomasa que ustedes están utilizando para poderle dar un segundo aprovechamiento. Bueno, en el caso de los granos de café, una vez que tú te tomas el café o que lo consumen en las cafeterías de la universidad, nosotros reunimos esa materia prima y la sintetizamos a través de procesos de pirólisis, que son procesos a altas temperaturas, en donde le vamos dando a ese material una conformación de un material que pueda ser poroso, que tenga características, de que permita, ¿verdad?, el transporte, ¿verdad?, del electrolito en el sistema y que nos va a permitir de esta manera medir, ¿verdad?, ese almacenamiento de energía. Hay diferentes investigaciones enfocadas en este tipo de materiales. Ahorita se está trabajando mucho en la naturaleza del tipo de electrolito que utilizas en el sistema y hablando de electrolitos, podemos hablar del ácido sulfúrico, del ácido fosfórico que utilizamos en sistemas Redox y también de la eficiencia que tiene el tipo de material poroso. Entonces, nosotros estamos abarcando esas líneas de ese material que ya tenemos en base a carbono. Si nosotros lo dopamos con materiales óxidos que son más conductivos, ¿qué nos van a permitir modelar en el material? Si nos van a permitir tener un mayor almacenamiento de energía o en qué sentido se va a comportar ese material, ¿verdad? Entonces, actualmente, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, de la implementación de estos dispositivos. Por ejemplo, en el automóvil eléctrico hay cargas y descargas rápidas que requiere el supercapacitor, ¿no? Entonces, para que el auto, por ejemplo, recrubre su autonomía en forma rápida, ya sea a la hora que tú frenas y luego tiene que cargar para volver a usar ese desplazamiento del vehículo. Entonces, ahí nosotros tenemos un sistema híbrido en donde tenemos que tener algún sistema en donde está acoplada la batería con un capacitor o un supercapacitor y en este sentido es nuestra investigación en meter óxidos de diferentes tipos de metal para hacer sistemas que tengan la capacidad o de ser sistemas de almacenamiento híbrido que permitan precisamente esa autonomía cuando tú lo utilices en sistemas en donde tú requieres muy alto grado de potencia o en procesos industriales, ¿no?, donde tú los vayas a requerir. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de sistemas porque nos van a permitir ver, ¿verdad?, con respecto a los materiales que se comercializan, cómo está funcionando este material que nosotros hacemos de un producto que tú realmente desechas y que le estás dando una aplicación industrial, ¿verdad? y de alta relevancia a la aplicación porque es un material que ya vas a tirar y nosotros lo sintetizamos y le damos características para que permitan utilizarse para esas aplicaciones que son tan sofisticadas en el mundo tecnológico, ¿no? Doctora, podemos pensar que, bueno, muchos en su casa tienen, ¿no?, en el caso del café, pues su cafetera y a veces lo desechamos, otros los utilizan para composta. ¿Con quiénes se asocian ustedes para poder capturar una gran cantidad de estos y poderlos utilizar en su estudio? Bueno, ahorita lo hacemos en pequeña escala porque estamos trabajando a niveles nano, de nanomateriales, con cantidades muy pequeñas, entonces nos basta con lo que producen las cafeterías de ahí de la universidad o nuestra cafetera que ponemos en el laboratorio, no estamos haciéndolo industrial, estamos apenas en el diseño, vamos a decir, del material, en ver el comportamiento de ese material a diferentes condiciones de temperatura, de tipos de carga que va a soportar, etcétera, y también en cómo conformas este material, ya que son materiales de biomasa que fácilmente se pueden desintegrar, elaborar el eléctrodo, el monolito para hacer este eléctrodo, pues es toda una tecnología que nosotros tenemos que implementar, ¿no? Entonces, para llevarlo a la transferencia de tecnología del laboratorio, estamos todavía en un proceso de adopción de metodologías, vamos a decir, experimentales, para poder que ese material se pueda comercializar, ¿no?, posteriormente. Doctora, entonces se encuentran en la fase, podemos llamarlo experimental, de este estudio. Así es, estamos todavía sintetizando el material, caracterizándolo, viendo su evolución, el número de ciclos que, la capacitancia específica que este material tiene, vamos a decir, cómo se comporta este material en cuanto a el efecto de la temperatura, ¿no?, que es muy importante a la hora de fabricarlos, y sobre todo, bueno, me gustaría comentarte, ¿no?, que de este trabajo ya nos han aceptado a nivel internacional dos artículos en revistas indexadas, sí, uno es una publicación que tenemos, para los que estén interesados, las pueden buscar, que es Use of Coffee Beans on Obtain Carbon Active with Potential Aplication A Supercapacitor, y el Active Camber for Coconut Cell and Nickel Ossai for Storage Aid System. Entonces, estos artículos, bueno, te los aceptan las revistas cuando tú tienes algo que proponer, ¿no?, algo nuevo que hacer con este tipo de materiales, sobre todo en la manufactura, ¿no?, que estamos haciendo, o en la metodología que estamos implementando, para que este material, bueno, pues pueda tener esas propiedades, ¿no?, es un largo trayecto del 2012 a la fecha, en donde hemos estado trabajando primero en modelar los carbones, ver en qué condiciones esos carbones activados a partir de esa biomasa, ya sea bagazo de caña, ya sea carbón, este, granos de café usados, cascarilla de café también hemos probado, y la cáscara de coco, bueno, ver en qué condiciones son las óptimas para fabricar un excelente carbón, que después se pueda aplicar, que pueda tener una de estas aplicaciones, ¿no?, para electros de supercapacitores, y ahora actualmente modelándolos con estos óxidos de níquel, para ver que estos materiales puedan dar respuesta de supercapacitor battery, que también nos va a ayudar mucho, mucho para sistemas autónomos de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, ha sido un largo trayecto del 2012 a la fecha, bueno, en donde hemos estado trabajando y colaborando, como te comentaba, en una parte, la primera fase fue con la Universidad de Kisland, actualmente estamos trabajando con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, con el CICI, en el área de energía, y también con el Instituto de Materiales de Madrid, con la Universidad de Madrid, con el doctor José María Rojo, con el cual, bueno, nos ha apoyado en estancias de investigación de nuestros estudiantes, que han ido a capacitarse en la evaluación electroquímica de estos materiales, y que, bueno, el resultado han sido las publicaciones científicas, la graduación de nuestros estudiantes de posgrado, del posgrado en Ciencias en Ingeniería, y, bueno, es toda una cadenita, ¿no?, de colaboraciones, actualmente nos aceptaron como miembros de la Red de Almacenamiento de Energía, que es una red del CONACYT por el desarrollo de este tipo de sistemas y de materiales, bueno, formamos parte de la red, también formamos parte de la red de bioenergía y de biomateriales, son dos redes que tiene el CONACYT, la Red Mexicana de Bioenergía, y, bueno, estamos muy a gusto formando alumnos en este tipo de investigaciones que, bueno, nos puedan permitir en un futuro más lejano, bueno, contar con alguna patente, ¿verdad?, que podamos desarrollar en un futuro no muy lejano, y, bueno, es darle aplicación, ese es el, en resumen, es que a partir de estos materiales de desecho podamos fabricar esos carbones porosos para el almacenamiento de energía, ¿no?, contar con tecnología propia para la fabricación de los supercapacitores, porque, bueno, tú los puedes conseguir algunos en el mercado y tienen ciertos precios, bueno, pero la tecnología que pueda desarrollar el país es muy importante, ¿no?, porque de esa manera, bueno, amplías el nivel de dejar de pagar tantas regalías por el uso de tecnologías. Y usted mencionaba algo verdaderamente importante, que es la transferencia de tecnología, ¿no?, ¿cómo se relaciona con su investigación? Bueno, es muy importante que a partir de que un investigador obtiene datos que son importantes y aceptados y que se puedan crear, ¿verdad?, a partir de ciertas metodologías un producto que tú puedas patentarlo y que te permita posteriormente buscar un nicho de mercado tecnológico en lo cual, bueno, puedas desarrollar o vender este tipo de materiales, pues es una parte muy importante. Entonces, la transferencia de tecnología, pues, va de la mano, ¿no?, es la siguiente etapa que a nosotros nos interesa mucho empezar a realizar, porque, bueno, tenemos resultados que son muy importantes, que son resultados que al comparar con otros productos fabricados en otro tipo de materiales, pues nos han dado un logro muy importante para decir que este material, pues tiene futuro, ¿no?, que es un material que tiene futuro, sobre todo para las aplicaciones que se necesitan urgentemente, como es el aporte a las energías renovables, ¿no? Como te comentaba, la energía solar está ahí, pero si no tienes medios de almacenarla económicos, pues es muy difícil, ¿verdad?, que esto se pueda lograr. Y vamos a hablar de la transferencia de tecnología que yo pensaría inmediata. Hay muchas comunidades en nuestro país que no tienen energía. Entonces, estos supercapacitores, ya pensándolos en elaborarlos a gran escala, podrían almacenar la energía solar y podrían entregar, ¿verdad?, para esa energía que se requiere en esos lugares o para dispositivos que estén en ambientes donde no hay energía, que se puedan tener este tipo de materiales para que esa evaluación o ese uso de la energía pudiéramos decir que sea realmente renovable, ¿no? Estás trabajando con biomasa, residuos, y es un ciclo, ¿no? Entonces, eso es. Ahorita lo que te digo que estamos probando es cómo afectan esos óxidos de metales, en este caso que podríamos probar varios, a este aumento en la ciclabilidad que puede tener el material para ese almacenamiento de energía. ¿Han encontrado alguna dificultad al estar desarrollando esa investigación? Bueno, sí, pues las dificultades son los financiamientos. Queríamos ampliar nuestro equipamiento para empezar a trabajar con pruebas en sistemas autónomos, pero bueno, como no hay financiamiento de proyectos desde el 2019, pues estamos buscando sinergia con otras instituciones que sí tengan este tipo de... Y ahorita, bueno, el problema es movernos, ¿no? Ante la pandemia, o sea, nos ha reducido la movilidad de estudiantes. Algunos estudiantes iban a ir a España, otros iban a ir a otros centros de tecnología para ampliar nuestros conocimientos y poder acoplar más el sistema para un sistema autónomo. Pero bueno, estamos esperando que todo mejore en el país, que podamos continuar con esta investigación y podamos tener esa movilidad. Usted nos planteaba también que es un escenario bastante interesante el que vienen y el que esperan, pero también nos gustaría comentar si hay alguna desventaja del uso de este tipo de materiales, o que usted nos pueda decir que se puedan dificultar en el desarrollo de su investigación. Bueno, sí, el acoplar al sistema requiere, bueno, de conocimientos de otras áreas y ahí es donde te comentaba que estamos buscando los vínculos con expertos de áreas de la parte eléctrica, en donde ya tienen ellos sistemas acoplados a sistemas autónomos de energía para ver, bueno, cómo está funcionando nuestro sistema, en este caso el supercapacitor, ya en aplicaciones reales. O sea, porque ahorita lo hemos hecho a nivel experimental, lo hemos probado en el laboratorio, vimos que tiene un mecanismo de almacenamiento muy efectivo, que hay una sinergia muy efectiva en el almacenaje de energía. Pero bueno, ahora hay que ver cuál es la respuesta, ¿no?, ya en la realidad de este material. Entonces, esa es la etapa que todavía no hemos podido iniciar y creo que sería la siguiente etapa de este proyecto, una vez concluido este, para lograr, ¿verdad?, el que podamos crear sistemas autónomos, ¿no?, acoplarlos a celdas solares y ver el comportamiento que tienen y ver entonces la realidad del material, si está bien sintetizado, bien conformado de esa manera o tendríamos que ver de qué manera lo mejoramos. ¿Cuál es entonces, doctora, el apoyo energético, la aplicación de los supercapacitores que ustedes nos han venido explicando durante toda la charla? Bueno, podemos decir que hay una variedad de aplicaciones comerciales, especialmente en lo que le llamamos suavización de energía y en los dispositivos de carga momentánea. Y bueno, destacamos que, por ejemplo, cuando tenemos sistemas que requieren en el arranque grandes motores, por ejemplo, los tanques de guerra o submarinos, si queremos reducir los costos de ese tipo de motores o el uso de diésel, etc., bueno, podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, este se ha convertido en un tema de gran importancia porque le llamamos energía verde también a estos materiales por la capacidad que tienen, ¿verdad?, de esta aplicación, de esta aplicación, por ejemplo, para en cuanto a las baterías, ¿no?, que también se usan, pero bueno, ellos nos van a permitir almacenar energía en grandes. Otro es en los automóviles híbridos, que es una de las aplicaciones fundamentales, ¿no? Pues ellos requieren mucha eficiencia, ¿no?, estos dispositivos. Y bueno, sabemos que si nosotros queremos utilizar también energía solar, pues necesitamos almacenarla, ¿no? Entonces, podríamos compensar en tener sistemas de energía, ¿verdad?, o de ahorro de energía acoplados, ¿verdad?, a un sistema de energía solar, ¿no? Entonces, todo el apoyo energético que hay en este… Hay muchos diseños, ¿no?, por ejemplo, algunas empresas se están dedicando al diseño de elevadores, por ejemplo, los cuales requieren también un ciclo de carga y descarga bastante alta. Y bueno, utilizar en su red también el tipo de almacenamiento de energía utilizando los supercapacitores. Y bueno, sabemos que los sistemas de transferencia de potencia también, pues son importantes, ¿no?, para lo que le llamamos a veces compensadores estáticos, pues para poder utilizar el control de picos de tensión en los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, tienen aplicaciones. Por otro lado, en la medicina también podríamos utilizarlos en pequeña escala, por ejemplo, para los marcapasos podríamos utilizarlos, ¿verdad?, o en sistemas de medición de algún sensor que necesitamos almacenar la energía sin tener que conectar el dispositivo, bueno, también podemos utilizarlos. Entonces, hay, pues, una serie de aplicaciones que van desde motores eléctricos, aplicaciones biomédicas, transferencia de potencia, etc., ¿no? Y bueno, hay una capacidad de estos materiales, o sea, a mí me apasionaron cuando los conocí y, bueno, pensar que de un carbón amorfo, ¿verdad?, que es un carbón que, vamos a decir, lo da la naturaleza. Nosotros al sintetizarlo podemos crear materiales que pueden almacenar, que pueden hacer, este, a través de esta estructura que tienen, podemos, este, doparlos con esos óxidos, en este caso nosotros estamos trabajando con níquel para, bueno, darle esa variedad a este material de que pueda comportarse en una región como un supercapacitor y otro como batería, ¿no?, que eso nos permitiría tener materiales con un mayor almacenamiento de carga y una mayor potencia, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de la investigación que estamos realizando ahora y qué bueno que nos ha permitido formar estudiantes de posgrado. Ahorita ya se graduó el primer estudiante con un artículo de investigación JCR, precisamente, y ahorita está otro estudiando también en el posgrado y formándose y así hemos formado también alumnos de licenciatura en el área de ingeniería química y hay egresados como cinco tesis en el área de diferentes tipos de carbones que se están fabricando y, bueno, es un área muy bonita. La investigación científica para mí ha sido siempre un motor muy importante y el encontrar para qué sirve y cómo lo puede utilizar, bueno, una de las principales motivos, ¿no?, para seguir adelante investigando siempre. Y precisamente también, doctora, le iba a preguntar sobre esas satisfacciones que le deja realizar este tipo de estudios que usted nos comenta con mucha emoción y que tienen una gran aplicación y pueden funcionar muchísimo en el desarrollo de energías sustentables, no solo en Tabasco, sino en todo el país, ¿no? Así es, pues siempre la motivación es aportar algo a la sociedad, aportar algo a la formación de recursos humanos, que para nosotros estamos en una gran universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es mi casa. Yo tengo 34 años de servicio en la universidad, desde que llegué, bueno, siempre me ha gustado contribuir, ¿verdad?, a engrandecer esta gran casa de estudios y a formar recursos humanos que puedan trascender y que puedan continuar con estas investigaciones. O sea, es muy importante la formación del recurso humano para que, pues, tengamos una sociedad más conformada, más pensando en el desarrollo, ¿no?, de esa tecnología que México requiere. Siempre les digo a mis estudiantes que si nosotros transformáramos en el petróleo tan solo en todos los productos que se venden en el mercado, entonces tendríamos grandes industrias en las cuales, bueno, no requeriríamos comprar tantos productos que después vienen con un doble precio, un precio más elevado, sino que podríamos contribuir a tener más fuentes de trabajo porque estamos logrando todas las cadenas productivas y podríamos lograr que nuestro país, bueno, no fuera tan dependiente de tecnologías, sino que, bueno, al contrario, vendiéramos tecnología al exterior, ¿no? Entonces, esa formación de recursos humanos pensando en la tecnología es altamente importante y para mí, bueno, es un motivo, ¿no?, de apoyar a mi estado, a mi país, a la conformación de investigación, pues, de innovación, investigación que permita crear, ¿no?, todavía más cadenas productivas y que, bueno, que podamos generar o disminuir los costos que pueda generar la compra de esa tecnología. Ojalá podiéramos tener esa misma varita mágica, ¿no?, a veces como para poder ir generando mejores escenarios. Yo creo que ese es el motivo también de hacer este tipo de estudios con el que usted refuerza el crear nuevos pensadores y creadores de conocimiento, doctora. ¿Qué sigue, qué continúa en su carrera profesional? Bueno, pues, te comentaba que seguimos investigando sobre el tema, viendo alianzas. Ahorita que estamos en la red de almacenamiento de energía, desafortunadamente no hay muchos recursos económicos para la ciencia ahorita, pero estamos, pues, tratando de conformar grupos de trabajo, haciendo redes de investigación para apoyarnos en que realmente logremos, con otras instituciones también, porque las investigaciones nunca se pueden hacer solas, ni tampoco una sola persona puede hacer todo. Pues todo ese apoyo, ¿no?, porque requiere infraestructura de caracterización de equipos que a veces no tenemos, o requiere también de materiales que a veces no se cuentan. Entonces, sí es importante el conformar esas redes de investigación y seguir aportando, ¿no?, para conformándonos. Ahorita estamos en la red de almacenamiento de energía y a partir de un coloquio que se acaba de organizar en la DAIA también, bueno, estamos conformando también otra red, tratando de conformar otra red para apoyarnos más en el desarrollo de investigación de punta. Doctora, ha sido un, de verdad, un verdadero agasajo tenerla aquí en los micrófonos de UJAD Conciencia. ¿Algo más que quiera añadir ya para despedirnos? No, pues, agradecer este espacio. Es un espacio que se me hace muy importante para que la gente nos conozca, conozca lo que sea. Más chicos, ¿verdad?, que están todavía en otros niveles educativos, pues, se puedan acercar a través de, pues, jóvenes por la ciencia o todos los programas que hay en el estado de Tabasco sobre ciencia que, bueno, nos puedan hablar, si tienen interés en conformarse. A veces, desde que llegan a la carrera, bueno, yo platico sobre los proyectos que tenemos y así con gran estímulo veo que hay alumnos como algunos de mis egresados que luego terminan haciendo la tesis y luego se van al posgrado y el doctorado. Y, bueno, eso es lo que se quiere, ¿no?, el fomento de estas actividades de investigación que permitan, bueno, que nosotros, este, en nuestro país mejoremos, ¿no?, la capacidad científica y tecnológica. Eso es muy importante. Pues, esperemos que motivemos a más audiencia a las nuevas generaciones, como usted bien nos ha remarcado anteriormente. Y, pues, le agradecemos, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla. Adrián, fue un placer estar contigo, te felicito, eres excelente para llevar a cabo la plática y, bueno, agradezco a todos los que están escuchando el que hayan prestado atención a esta participación de mi parte. Muchas gracias, excelente tarde para todos. Muchísimas gracias, doctora, y el honor es todo mío. Muchísimas gracias por todo su conocimiento y por permitirnos conocer un poquito de todo lo que ha logrado. Y, pues, auditorio, muchísimas gracias por habernos acompañado y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado en este programa y los invitamos a que sigan escuchando Radio UJAT, 107.3 FM, Voz Universitaria, y que nos escuchen en una próxima emisión donde seguros estamos, les encantará el tema y, por supuesto, conocerán más de nuestros invitados. Muchísimas gracias, soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.